El PIB está diseñado para ser internacionalmente comparable. Hay que juzgarle conforme a su finalidad y se trata de una medida de la actividad en la economía. Hay que compararlo uno con otro. Si cambiamos los estándares no podremos compararlos. Si por todos se asumen otros estándares, entonces estaremos en la buena senda, pero deberían ser mayoritarios.